Porque estamos pasando por ese proceso tan injusto, tan, tan, tan injusto. Ya son muchos años y la gente sabe cómo soy yo. Yo ya me acomodé a esa vida y pienso en un futuro y digo, no, no pasa nada. Este iba y me dejaba mi departamento y siempre un caballero. Tal parece que muy poco duró el amor entre Yadira Carrillo y Juan Collado, pues aseguran entonces que esta famosa actriz, por un hombre mucho más joven, que además sería un exitoso empresario. Recordemos que Yadira Carrillo por mucho tiempo ha sido una de las actrices más queridas de todo México. De hecho, el público siempre la recuerda por sus participaciones en las telenovelas Palabra de Mujer, Barrera de Amor, La Otra y Amarte es mi pecado. Incluso para muchos fue una desafortunada sorpresa el hecho de que ella en el año 2007 anunciara que se iba a retirar del mundo del espectáculo. Y ese mismo año además se dio a conocer la noticia que ella mantenía entonces un romance con el abogado Juan Collado, quien justamente habría dejado a la también actriz Leticia Calderón, madre de sus dos hijos Luciano y Carlo, por la actriz. De hecho, Yadira y Juan Collado se casaron un 31 de marzo del año 2012, en lo que sería una lujosa ceremonia que justamente se llevó a cabo en el antiguo colegio Las Vizcaínas del Centro Histórico de la Ciudad de México. Desafortunadamente para la actriz, ella no logró cumplir su sueño de convertirse en madre, pero aparentemente su matrimonio de todos modos fue feliz. Incluso en los años que siguieron a su boda, ella inició varios negocios, siendo el más famoso el que tuvo que ver con la venta de ropa para bebés. Sin embargo, a pesar de sus negocios, la famosa siempre era mantenida principalmente por su esposo. Pero justamente el 9 de julio del año 2019, Juan Collado estuvo siendo privado de libertad por los agentes federales ministeriales de México. Todo esto debido a la cercanía que él sostuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto y otros políticos de renombre. Pues aparentemente entonces se giró una orden en su contra por varias infracciones económicas. Y a tan solo dos días de esa privativa de libertad, sus cuentas bancarias fueron congeladas por orden judicial, lo que le causó grandes inconvenientes a Yadira Carrillo. Pero además se dice entonces que presuntamente esta actriz vive una doble vida. Porque se dice entonces que en México pretende ser pobre, mientras que en el extranjero se da grandes lujos. Además también afirman los rumores que ahora que Yadira lo tiene todo, está buscando deshacerse de Juan Collado. Porque aparentemente ella nunca estuvo realmente enamorada del abogado y se casó con él nada más por interés. Todo indica entonces que al parecer esta actriz sigue casada solo por el hecho de que tiene miedo de que el abogado podría meterla en inconvenientes legales si revela su intención de dejarlo. Pero además la historia comienza a complicarse aún más, pues justamente desde hace tiempo circula la información de que aparentemente Yadira Carrillo estuvo cambiando al famoso abogado por un hombre mucho más joven. Un hombre además que sería mucho más atractivo y que además sería 13 años menor que la actriz. Se dice que este hombre empresario sería de origen italiano y nació en Roma, pero reside en Chicago desde hace 10 años. Este nuevo galán de Yadira Carrillo sería dueño de una corporación dedicada a brindar servicios de consultoría. Además se dice que de inmediato se enamoraron y poco después iniciaron una relación amorosa. Pues supuestamente Yadira le había dicho al joven de 36 años que su matrimonio solo era una formalidad y que ella le pediría entonces el divorcio a Juan Collado cuando a este le dieran el veredicto final de su caso.